Hola amigas, hoy trae un novio para el canal y esta vez es un video de un juego Ahora me estarán preguntando, Marco, ¿qué trajiste al canal? ¿qué es esta cosa? Bueno, ahí les cuento, es un juego que se llama Pokefights Bueno, es como una especie de Pokémon, Digimon, Shokai Wars, no sé Es algo muy raro, me cayó el micrófono Bueno, es algo muy extraño, pero no, no es que se lo... Bueno, verán que tienen personas que son como Piglet, Cactus Magma, Sino, Wadden, Sandboot, Glaston, Okpo, Ice, Elekmas, Cowast, Garnelizer, Ciclet Y otros que después compré como unidades Eso en este caso no tengo, bueno Si voy a usar a Piglet contra Ice, me tocó Bueno, a la primera batalla, es un juego muy divertido, la verdad es que sí Así que bueno, vamos a pelear, vamos a pelear, dale, vamos y vamos Dale, dale, dale Dale, 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 vamos, vamos, dale, 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 estamos en la ciudad Vamos, 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 dale, 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 dale Yo voy a hacer un gameplay corto porque es un juego que no necesita mucho gameplay Ni explicar si me voy a llegar hasta el final De los niveles, hasta que me muera No voy a ver videos Porque no voy a ver un video en un video Contra GoWast, a ver En la plaza, muy bien Dale, dale, dale Por favor, por favor, le ganamos Ahí vamos, ahí vamos No, que mal, dale Ahí va, ahí va Dale, ahí va Lo matamos, perfecto, ahí va Bueno A ver, siguiente, siguiente Contra Cactus A ver Bueno, a ustedes verán que es más difícil Que los demás Porque ya saben Es más difícil, obviamente Porque ya es la tercera batalla, no en las anteriores No voy a tratar de ganar A ver, déjenme ver, porque esto espero ganarlo No sé si hubiera más parte de este juego No creo Pero a él le pongo parte de uno Porque si ustedes lo apoyan Y me lo piden Que quieren que lo suba Lo subiría Bueno, contra Woden Le digo aviso Que ese juego Es gratuito para Android Y debe estar para Apple Y si no está, bueno Les recomiendo que lo busquen en Android En Apple también busquenlo Si es que está Y mandenme si está uno Pero bueno Si no, que me quieren mandar Pero bueno Le digo que es un juego muy bueno Gratis, por cierto Sobre todo gratis Y que tiene unos personajes muy buenos Para mí A mí me gustan Son algunas copias Y le diré cómo Woden Y de ahí Es copia De Gengar Y este Sino Es copia de Whisper No me pueden decir Que esto no es una copia de Whisper Solo que le pusieron un cuerno Le pusieron Como En algunas partes Cejas Otra boca Una boca más distinta Y ya está Hicieron a Sino Bueno, dale Tenemos que ganar Dale Vamos Vamos A ver Contra quién Nos toca ahora A ver Contra Es Mac Uy, uy, uy Esto se va a volver Difícil, eh A ver A ver Dale Dale No, no me pega No me pega ¿Por qué no pega el mío? No pega Se huyó ¿Qué carajo? Esperen, esperen ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, perdí Perdí porque se me huyó Bueno, espero que les Bueno, ahora sí Espero que les haya gustado Este video Obviamente si quieren Si quieren probar Los demás personajes O subo más videos O lo bajan ustedes Para la aplicación La aplicación no Espero que les haya gustado Y ¡Adiós!